¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre algo que a mí en lo personal me super, super encanta, que me hipnotiza, que me hechiza, que nada más de verlo me pone de buenas y es el accesorio que a mí, repito, es lo que más me gusta. Y estoy hablando de las bolsas. Esta compañía que se llama Dollory y espero la esté pronunciando bien, que aquí se los voy a dejar para estar más seguros, me contactó y me dijo que si quería hacer un review sobre sus productos. Me metí a la página y lo que más me gustó, digamoslo así, es que no es una página o no son productos, no son bolsas como que muy comunes. Claro, tienen para todos los gustos, pero son bolsas que yo en otras páginas no he visto, o sea, son como que exóticas, les vamos a llamar así. Exótico no quiero decir que nadie se va a atrever a usarlo o que es demasiado, no, pero son muy diferentes y vayan, chequenlos para que vean de lo que estoy hablando. Tienen modelos súper, súper lindos. Me gustó, sí me gustó la bolsa. Escogí algo, amigas, de acuerdo a lo que yo soy, a mis gustos. Me daban ganas de escoger otra bolsa, pero dije, o sea, no soy yo, o sea, no representa lo que a mí me gusta. Les voy a mostrar la que yo escogí y ustedes van a ver de lo que estoy hablando y escogí, tarán, esta preciosura que es un rosita bajito. Me gustó el detalle este y siempre lo agradezco, amigas, siempre lo agradezco que me pongan un cierre o que tenga un compartimento que tenga mucha accesibilidad para poner mi teléfono. Ustedes saben que es lo primero que uno agarra. Otra de las cosas que a mí me gustó muchísimo de esta bolsa es que viene súper, súper seguro. O sea, aquí nada se te va a caer. Y cuando vean adentro, vean, el cierre es de lo más suavecito y me gustaron, amigas, los acentos que ellos le pusieron. Es como, no sé, mi esposo tiene un brazalete o un anillo de esto y nunca se raya. De aquí adentro tiene un compartimento aquí también para rápido. Tiene esto que está enorme. Aquí le puedes poner hasta el vaso o una botella de agua. Viene otro aquí en medio que también me pareció muy adecuado. Y viene también muy seguro. Y vean todo el espacio que tiene aquí también. Pum, pones algo importante o algo que no quieres que se te pierda. Lo pones ahí y le pones el cierre y listo. Viene otro igual compartimento súper, súper grande. Y por último, aquí viene con otro cierre. De igual manera puedes poner tu monedero o si no quieres monedero, tus llaves o tu dinero. Pero X, algo que no quieras que se te pierda. Te ponen un pedacito aquí de piel y esto es lo que huele. Lo que huele muchísimo te muestran que sí es piel verdadera. Muchas veces vamos, por ejemplo, a Ross, a Marshalls o a ese tipo de tiendas. Y podemos ver algo parecido pero mucho más barato. Sinceramente no sabemos si es piel o a lo mejor le ponen otro material más económico. Pero esto es los cierres. Ya los probé todos. Están súper smooth como dijeran. Y amé estos acentos. Se dicen acentos. Los adoré. O sea, son como que muy... Ay, no sé, no sé. Vean, o sea, hizo el contraste perfecto. ¿Dónde están? Bueno, aquí venía con esta correa. Y lo que les... Es que ya había tratado de hacer el video y no me quedó. Y lo que les estaba diciendo o comentando es que esta correa, esta correa la puedes hacer más cortita, la puedes hacer más larga, como tú te sientas más a gusto. Si la quieres usar cruzada, la puedes... Tiene varios hoyitos. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco hoyitos. Y pues, les repito, a mí en lo personal esta fue la que más me gustó. Yo creo que por el modelo, yo creo que por el color. Pero si a ustedes les gustan otro tipo de bolsas, también tienen demasiados modelos. Y vuelvo a lo mismo. Tienen unas bolsas que ustedes no van a ver o que no han visto todavía. Y por eso decidí hacerlo. Para los gustos, los colores y pues ahí los tienen. Así que aquí está la nueva Baby. Y repito, me encantó porque es muy, muy práctica. A pesar de que le cabe, digo, que no se ve grande, le cabe un mundo aquí. O sea, hasta casi yo me puedo meter aquí. Me dieron un código de descuento por si están interesados. No gano ni un centavo con él. Es nada más por si lo quieren usar. Las agarraderas, amigas, de igual se sienten súper, súper nice. De aquí viene con sus cuatro patitas que le pusieron el tape. Yo creo que para que no se raye. Pero ya se los vamos a quitar ahorita. Las costuras vienen bien hechecitas. No son de esas que ya se están desparramando o descociendo. O sea, la bolsa está bien hecha. Por lo poquito que pude ver, no tiene mucho esta compañía. Ellos la descubrieron o la abrieron en el 2017. Y como les comento, la piel que ellos usan es la de vaquita, la de vaca. Y pues así. Así que si están interesados, abajo el descuento les dejo el link directo. Y miren, hasta papel nice le pusieron ahí como de muchas florecitas. También me mandaron este, es un dije de un búho. Miren. Son detallitos que se agradecen también. Así que déjenme saber si les gustó la nueva baby. Y esto me parece padrísimo, amigas. Porque esto siento yo que no hay color de transferencia. Como que es muy fácil de limpiar. Esperemos que no se me vaya a manchar. Y pues, bueno. Yo aquí me despido. Vuelvo a lo mismo. Les dejo ahí abajo toda la información. Y aquí ellos te dan un poquito más de explicación. Por si ustedes están interesados. Y pues, sí. Nos vemos para el siguiente video. Bye.